En México está en marcha una conspiración entre partidos políticos, opositores y la empresa privada para supuestamente tratar de debilitar y sacar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez nos dice cuál es el plan de la BOA. El presidente Andrés Manuel López Obrador está en boca de todos. Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Se trata de la BOA, el bloque opositor amplio que quiere esparcir su veneno en el gobierno de la 4T al intentar crear un supuesto frente con el que se busca que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su cargo en 2022, cuando se considere su revocación de mandato. Hasta me divierto dando a conocer esto porque se tapan tanto, se ensarapan ahí, que piensan que nadie lo va a saber. Pero antes de que la BOA pudiera morder, fue descubierta. Y es que, aunque no se ha confirmado la veracidad del documento, para los del Partido Oficialista, ya se habían tardado en atacar al gobierno federal. Siempre desarrollan y llevan a cabo planes y programas electorales que buscan la obtención del poder político. Sin embargo, las reacciones entre la oposición aseguran que el peligro de la BOA es solo un montaje y se burlaron del titular del Ejecutivo. Y los presidentes lo saben. Y todo el mundo dice, qué suave, qué suave. Mientras unos se toman en serio el peligro de la BOA y otros se mofan de su existencia, los analistas aseguran que esto ya se salió de control. La BOA sale en momentos en que la popularidad del presidente está bajando incluso a más de la mitad. Esto según resultados de las encuestas hechas por Consulta Mitoski, a raíz desde hace tres meses. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Sierra de Edición.